Hola colegas, como ya se habrán enterado, esta tarde estuve probando una lavadora la cual después de haberle hecho varias veces pruebas, terminó presentando una falla y pues ahorita la vamos a dar una revisada, como decimos en México una leve revisada vamos a ver si, verdad es esta, esta es el número de parte, verdad es a DC92-01021Z déjenme abrirla y ahorita vamos a ver que, verdad que este, a ver si presenta alguna primero que nada vamos a tratar, yo creo que los relays, a ver si los relays están fallando porque les oí un parpadeo, verdad y este, vamos a ver si es el relay o es el voltaje que está cayendo vamos a tratar de meterle un poco de carga, a ver si lo hacemos que fluctúe déjenme abrirlo y ahorita continuamos nos vemos en el próximo momento Gracias. Gracias. Ya casi queda, vamos a marcar las esquinas otra vez para que salga fácil. Como ya habrán visto, a veces me ayudo para destapar esto con desarmadores. A veces con estas barritas o lo que tenga la mano, algo que tenga la mano para abrirlo. Esto está funcionando bien. Entonces vamos a darle una limpiadita aquí al silicón para poder hacer unas pruebas. Vamos a checar un poco el montaje, pero no sin antes dar una examinada visual a lo que podamos ver así a través del silicón. Lo más sospechoso que miro es aquí, esto un poquito recalentado aquí en el oscilador. Este es un oscilador switchador al mismo tiempo. Es probable que ese sea el que está haciendo falso contacto, si es probable, no seguro, pero de cualquier manera pues vamos a darle una pelada a ver qué más le vemos. Bueno camaradas, ya tenemos la placa desnuda, vamos a hacer una prueba. Recuerden que la placa debería funcionar en los dos pines de la izquierda. Ahí, vamos a meterle corriente a través del foco en serie y del transformador de insulación. Vamos a prenderlo. Ojo con esto, de entrada, de entrada luego luego hay algo, dos cosas. De entrada, cuando uno conecta este cable aquí, se debería de oír algo. Se debería de oír la activación del relay, del stand-by y no se está escuchando. Y dos, a la hora de apagarlo, a la hora de desconectarlo debería de quedarse prendido un rato. Son dos cosas sospechosas que normalmente debe de hacer una placa Samsung cuando le pongo aquí. Ahí. Debería de oírse un chi-chi. Miren, no lo hace. Ojo con esto, no quiere decir que sea el relay, no necesariamente. Es como que algo no lo está alimentando. Ahí se oye de repente una activación acá de lo que es el lag de la puerta, pero no se escucha el stand-by, ¿verdad? Miren, no lo está haciendo. Pero si se acuerdan en el video pasado de la otra que reparé, ¿verdad? Que aquella, este, no, me parece que no es el día, ¿verdad? Algo así. Era algo diferente. Totalmente diferente. Esto es algo distinto. No creo que sea el relay en esta ocasión. Vamos a poder hacerle pruebas a eso, pero yo sospecho de la alimentación, ¿verdad? Ahora, en este capacitor deberíamos de encontrar aproximadamente 300 voltios aquí donde yo vivo. Déjenme bajarle el voltaje a esto, porque ya lo tengo un poco alto. No me vaya a dar toque si ya mide. Después de 20 voltios se alcanza a sentir. Entonces, este, le voy a soldar unos cables aquí, ¿verdad? Bueno, vamos a probar primero, rápidamente, vamos a ver si hay alguna... Voy a medir el voltaje. A ver, vamos a ver si lo podemos ver en ese. Si no, ahorita lo... A ver si lo... Yo quiero para que lo alcancen a mirar ustedes, para junto conmigo. Pero si no, ahorita lo voy a hacer con mi Angeline. Pero hay una cosa, ¿verdad? Hoy van a ver algo que no había hecho antes en vivo. Perdón, en un video. Que es este... Entonces, dijimos, ahí debería de haber 300 voltios, ¿ok? Debería de haber 300 voltios de corriente directa aquí en el capacitor de alimentación. Que es así. 135, wow. Me parece que por aquí va el asunto. Es muy poquito, ¿no? No debería de tener eso. ¿Verdad? Esto quiere decir como que no está... Este... Abasteciendo, ¿verdad? La corriente de este capacitor. ¿Sospecho demasiado de él? Sí. Y normalmente esto debe de presentar como 300 voltios. ¿Verdad? No estoy seguro que sea un... Un... El rectificador. Pero igual también, ¿verdad? Este, habría que revisarlo. Pues rápidamente, déjenme... Vamos a... No, pues no hay... Ni para qué le iba a soldar los cables para... Para este... Monitorear su peak voltage, ¿verdad? De que... Más bien el mínimo, ¿verdad? Le iban a poner así para estarle monitoreando. A ver si tenía caídas y eso. Incluso le pensaba meter un poco de carga. Pero ya de entrada no... No está abasteciendo este... Este capacitor. Lo voy a... Lo voy a rascar alrededor. Recuerden, ¿verdad? Está así el capacitor. Le voy a rascar alrededor el silicón. Para desoldarlo ahorita. Y lo vamos a probar afuera. Porque sospecho bastante de él. Vamos a hacer eso. Lo que me ven haciendo ahorita es este... Enderezarle un poquito los pins para sacarlo. ¿Verdad? Porque vienen muy doblados en este... En estos... Mains. Algo que les quería comentar es que... No sé si se han fijado... Sansen. Ya sea que venga de México. O sea, ensambladas en México. Ensambladas en Singapur. En China. En Vietnam. Que son los países que principalmente... Pero también en... En Sud Corea. Siempre... El silicón, ¿verdad? Pareciera que es el mismo. Pareciera que... O sea, que lo ensamblan en un país o en otro. ¿Verdad? De todas maneras... La composición como que es la misma. Porque nunca está... Demasiado feo como... Como suele haber en otras marcas. Déjenme este... Rascarle atrás. Se me había olvidado, ¿eh? No le he rascado aún aquí. ¿Verdad? Como les dije alrededor de esto. Más o menos eso es a lo que me refiero. ¿Se fijan? Levanté un poco el silicón. Para que ahorita que ya le caliente aquí. ¿Verdad? Nada más este... Este... Este tipo de capacitores normalmente no... No va a salir muy fácil solviéndolo ni con esto ni con la pistola del Vacuum. La extractora de aspiradora. La eléctrica. No. ¿Verdad? Suele ser muy... Muy difícil. Casi, casi que... ¿Verdad? Siempre es este... Mejor... Jalarlo un poco. Sí, ¿no? Esto lo voy a batallar. Más bien vamos a jalarlo de un lado y luego de otro, ¿eh? Con cuidado de no ser... De no empezar a jalar hasta que ya de veras la soldadura esté... Totalmente caliente, ¿verdad? Y con paciencia a un lado primero. Ahí está. Ahora el otro. Le ponemos un poco de soldadura para que esto no se ponga tan duro. Vemos que hasta que ya está de veras caliente, ¿verdad? Igual que el Vacuum hasta que no está caliente ya se le suerve. Parece que ahí va. Poco a poco. Como les digo, sin jalar antes de que esté de veras la soldadura... Derretida, ¿verdad? Porque si no, pues es bien probable que se lleve el Trujol para afuera. Vamos a ver. Vemos que sí salió bien. No se trajo el Trujol en los pines, ¿verdad? O sea, el agujero ahí quedó limpio. Y quedó íntegro. Entonces ya ahorita ya nomás le vamos a solver. Ahora sí podemos limpiarle con esto. Y si no, pues pongo ahorita la pistola. Ya están llegando los mensajes del Día del Amor y la Amistad. Feliz Día del Amor y la Amistad a todos, ¿verdad? A todos los países. No sé, en algunos creo que no se celebra hoy. En México lo celebramos hoy. Me parece que aquí en Estados Unidos también. Creo que es también hoy. No sé, algunos festejos son el fin de semana. No suelo enterarme luego, luego yo, pero me parece que sí. Me da bien que estaban vendiendo cosas. Me imagino que sí es hoy también. Esto me lo pongo yo en las piernas porque como aquí lo tengo cerca. Ok, sí. Aquí es más fácil para mí. Bien, lo alcanzan a mirar. Ahí ya están limpios ahorita. Y mientras que hago esto, pues sirve que dejo que se enfríe un poco el capacitor, ¿verdad? Porque recuerden que no es lo indicado probarlos cuando están calientes. Entonces, ¿verdad? El capacitor va a indicar una cosa cuando está caliente y otra cuando está ya en su temperatura. A ver, vamos a ver. Ahorita vamos a probarlo aquí primero. ¿Verdad? En el ángel. Vamos a ver qué nos dice. A ver si no está muy bajo de capacitancia. 10 microfaradios. No, si está bien. Ok. Si está bien es lo que indica. Ahora está bien dentro de su rango. Pero por si acaso vamos a probarlo en el probador Zencor también. Vale, para cualquier cosa. Este. Lo tenemos en. Ok, vamos a ver. Dice el Zencor que. Sí, de valor está en 9.7. ¿Cuál es aceptable? Bueno, el 10% de 10 es 1. Entonces, mientras esté dentro de 9. ¿Verdad? Entre 9 y 11. Está aceptable. Lo vamos a probarlo también en el Ickeo. A ver qué nos indica. Ok. Ok. Un poquitito que le queda. Yo diría que está perfecto. A ver. Oh, perdón. Pero este está a 500 voltios. Lo podemos subir más. Déjenme ver. Vamos a probarlo en la 200. Hubo un poco de Ickeo, pero se regresó. A los 500. A ver. Vamos a subirlo a 300. 150. Subió, pero se volvió a bajar. 450. Igual, se volvió a bajar. ¿Verdad? Lo cual quiere decir que el capacitor está muy, muy bueno. ¿Verdad? Sin casi nada de Ickeo. Pues, extrañamente, ¿verdad? No está llegándole al voltaje. Vamos a ver si fuera alguna, alguna, este... Algún rectificador, ¿verdad? Que no está abasteciendo el voltaje que debe. Ok. Vamos a ponerle otra vez su... Su, este... Display. Componente. Para hacer una prueba, ¿verdad? Voy a probar el voltaje del relay. El que activa el relay. Vamos a ver si lo pueden ver aquí. Voy a tratar de medirlo con ese. Aunque está bien... Bien opaco, ¿verdad? A ver, déjenme ver si apagando una de las luces... Ok. Ahí lo miran mejor, ¿verdad? Para mí está un poquito oscuro, pero nada del otro mundo. Vamos a meterle voltaje. Entonces... Ah, perdón. Primero vamos a conectarlo. Vamos a conectar los extremos de la alimentación. Ok. Ahí sí. Vamos a ver si lo pueden ustedes apreciar. Más o menos. Aquí. Vamos a tratar de ver si se puede ver. Entonces... Dijimos que... Miren, primero vamos a ver si hay corriente. Vemos que ahí está, ¿verdad? Miren. Estoy tapándome yo mismo, ¿verdad? Ok. A ver ahí. Aquí es... Aquí debe de haber... ¿Verdad? Se veían 110. Entonces ahora cambiamos a corriente directa, pero aquí debería de haber... Aquí deberíamos de tener 11.5 a 12.5 voltios aquí. No, no hay voltaje. ¿Verdad? Entonces no hay ese voltaje que debe de alimentar el relay. Aunque el... Aunque el... Al MECOM no le estuviera mandando el... El de este al driver que lo active. Ahí se oyó algo. ¿Se fijan? Subió a 8 voltios. ¿Verdad? Miren. Se apagó. ¿Verdad? Entonces estamos viendo que aquí hay una... Una de esta discrepancia en el voltaje, ¿verdad? Se está cayendo. Muy fácilmente. Eh, hay algo aquí. Ahorita vamos a ver qué es eso, ¿eh? Si se fijan, ya la acabé de pelar, ¿verdad? Porque voy a hacer una revisión aquí en los 12 voltios, ¿verdad? Creo que hay una falla ahí. Miren, colegas. Estaba entrando una llamada. Pero, rápidamente, ¿verdad? Les quiero compartir que... Yo sospechaba de que había alguna caída en el voltaje. Algo extraño es que... Yo mido, ¿verdad? Aquí donde están los 15 voltios. Y mide bien, ¿verdad? Pero, al relay, cuando está activado, le llegan... Se baja como a 5 voltios, ¿verdad? Entonces, en el camino, es probable que haya algo, ¿verdad? Que está interrumpiendo. Y... No va a ser tarea fácil, ¿verdad? Probablemente tenga que quitar un poco de silicón aquí y vaya a encontrar, ¿verdad? Alguna parte, quizás como una resistencia estrellada o algo así. Pero, rápidamente les quiero comentar esto, ¿verdad? Ya se me está acabando el tiempo, ¿verdad? Como les digo, nada más puedo hacer 20 minutos. Pero, si miro yo aquí esto. Miren, a ver si lo alcanzan a ver. Esto aquí. Exactamente aquí es la estrellada que le miro a esta. Y por aquí hacia esta otra. ¿Verdad? Y este... Por ahorita, ¿verdad? Es lo que le voy a... Como me verán aquí, lo voy a... Atallar, ¿verdad? Y vamos a cerciorarnos un poco así rápido. A ver si es esto, ¿verdad? Mientras me voy despidiendo de ustedes. ¿Verdad? Este... Pues esto va a continuar, ¿verdad? Este video tiene que continuar. Espero que nada más vaya a ser uno más. ¿Verdad? No quiero hacer de 3 a 4 videos, ¿verdad? En algunos sí tuve que hacer. Pero estoy tratando de... De darles unas... ¿Verdad? Soluciones más concretas, ¿verdad? No los quiero poner a ustedes a que me vean soldando y desoldando un integrado. Que me pueda tardar, ¿verdad? De 10 a media hora. De 10 minutos a media hora. Eh... No le noto mucho trozado, ¿verdad? Pero de todas maneras voy a tener que... Voy a hacerle esto, ¿verdad? Y también voy a recalentar unas soldaduras. ¿Verdad? Unas que alcance a mirar aquí. Voy a darle una inspeccionando en el microscopio. ¿Verdad? Y en el siguiente video, ¿verdad? Si acaso no tiene demasiado chiste, ¿verdad? Pero vamos a ver si en el siguiente video luego, luego resolvemos cuál fue el problema. Espero que les esté sirviendo, ¿verdad? Como les digo, presenta voltaje aquí en los 15, pero acá en el relay no. ¿Verdad? Este es el que lo alimenta. Y este... Pues hay que mirar, ¿verdad? Este... Ojo. Estoy hablando que le llegan 15 voltios aquí, ¿verdad? Aquí este es el regulador de 5. Y este de 4 pines es el que regula 15, ¿verdad? Eso es lo que me sale. 15 voltios llegan aquí. Y ya aquí ya son 5. ¿Verdad? Este... Yo sospechaba que sí está bien eso, porque por eso el micro emprende bien y todo, ¿verdad? Pero ya los relays... El relay que se debe de alimentar, está muy bajito el voltaje y parparea. Por ahí va el asunto. Nos vamos en el siguiente video. Que Dios los bendiga. Si no se han suscrito, suscríbanse. Si no se han suscrito, suscríbanse.